Peggy 12 I'll do it I'm wondering... I'm in a bit of a focus That's me We have to go Just go ¿Dónde está el destino? ¡Maldá más! ¡Escóndo en el destino! ¡Sai que! ¡Dijo no en el maíz! ¡Dijo no en el destino! ¡Dijo! ¡Dijo no en el destino!